Bueno, entonces vamos a empezar la sesión de hoy, podéis preguntar lo que queráis. Bueno, los mercados financieros son, antes de nada, aquellos lugares son mercados como los que se compren, donde se vende y se compra cualquier cosa, pero generalmente son virtuales. Entonces, en los mercados financieros, lo que se hace en el mercado financiero, luego veremos que hay varios tipos de mercados financieros. Entonces, esto no es falta que lo copiéis, si no queréis, luego voy a pasaros vídeos que tengo en el canal sobre el sistema financiero, mercados financieros, y voy a poneros uno de ocho minutos, que viene una película en la que se ve el origen del crack de Wall Street, espero que se oiga, si no os lo paso para que lo tengáis. Bueno, entonces, los mercados financieros son lugares donde lo que se compra y se vende son lo que se llamen activos financieros. Y los activos financieros son títulos. Entonces, claro, la gente habla invertir en bolsa, invertir en bolsa, hay que tener en cuenta dos cosas. Los activos financieros, bueno, pueden ser a corto y a largo plazo, pero básicamente los activos financieros, clasifíquense o diferenciense en los que son títulos de renta fija, seguramente lo oísteis alguna vez, títulos de renta fija y títulos de renta variable. Renta fija son aquellos que tienen un riesgo muy pequeño, porque digamos que al no tener una rentabilidad alta, el riesgo oye muy pequeño. Y vamos a ver luego lo que se llama la ley de hierro de los mercados financieros, ¿no? Entonces, aquí, pues son aquellos títulos que son públicos. Pues, por ejemplo, la deuda pública, la que se llaman letras del tesoro. Seguramente que estáis oyendo cada poco que se habla de deuda pública, de deuda pública, deuda pública, y que lleve muy peligroso, bueno, la deuda pública lleve un título que el Estado, cualquier país, pues saca cuando tiene necesidad de financiar algo, ¿no? Hay una cosa que se llama el déficit público, que el déficit público lleve la diferencia entre lo que el Estado ingresa y lo que gasta. Entonces, cuando el déficit público lleve grande, pues el Estado tiene que emitir una cosa que se llama deuda pública, que lleve para que presten dinero. Entonces, claro, lleve renta fija y no hay riesgo porque, ¿quién responde de estos títulos públicos? Bueno, pues, o sea, detrás de ellos está el Estado o las comunidades autónomas o similares, y si el Estado o si estos títulos fracasasen sería porque el Estado fracasase y sería el caos de un país, ¿no? Entonces, siempre está el Banco Central del país, o en el caso de España también está comprando títulos de deuda pública el Banco Central Europeo de los países, porque con el tema del coronavirus y todo esto, pues complicóse mucho, y hay muchos gastos y los Estados tienen que emitir deuda pública. Y luego hay otra cosa que son los títulos privados, que estos son de empresas o particulares, pero son de renta fija, entonces indica que yo sé lo que me van a devolver cuando venza o cuando termine este plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que llamen obligaciones o empréstitos, etcétera, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, en estos me dicen, usted me deja mil euros hoy y dentro de tres años va a recibir, pues, mil quinientos euros. Y renta fija, porque no está sujeta al juego de mercado. ¿Cuál es el problema? Los que se llamen de renta variable. ¿Vale? Entonces, esto de renta variable son solo y exclusivamente títulos privados, que por ejemplo son acciones de empresas, ¿vale? ¿Y por qué hay peligro? Porque aquí estos trozos activos nacen en una cosa que se llama el mercado de emisión, hay dos mercados, el mercado de emisión. Luego os voy a pasar un vídeo, para que lo veáis, que utilicé, yo no sé de qué año exactamente, pero utilicé los... ¿Jugáis al FIFA o jugasteis al FIFA alguna vez? ¿Dime? Bueno, ahí el último ITIN que lleva una parte del juego, bueno, pues tú compres sobres de cromos, y los cromos salen con un valor. ¿Vale? Entonces en el mercado de emisión es donde nacen los activos financieros, y nacen con un valor determinado. Y luego hay el mercado secundario, que llegue donde estos títulos que nacieron aquí, pues se lleven para jugar con ellos. ¿Vale? Por eso se habla jugar en bolsa, porque en este mercado secundario lo que se hacía es comprar y vender títulos. Entonces, ¿dónde está el problema? Pues el problema está, vamos a pasar hoja, en que en el mercado, imaginaros, yo digo, una acción, pues por ejemplo, de Repsol, nace con un valor de 100 euros en el mercado primario o de emisión. ¿Vale? Entonces, yo compro la Repsol por 100 euros, y esta, pues me dice, dentro de 10 años, esta acción va a valer 200 euros. Pero, ¿qué pasa? Que yo cojo esta acción y véndola, o sea, más puse véndola, en la bolsa, que la bolsa lleve el ejemplo más importante de lo que son mercados secundarios. Y, por ejemplo, yo véndola a alguien, en vez de véndola por 100 euros, que fue lo que me costó a mí, pues véndola a lo mejor por 120 euros. ¿Vale? Y este señor sabe que dentro de X años se le van a devolver 200. Pero este a su vez coge y dice, pues voy a vendirlos a otro a 140 euros. Y así sucesivamente. Y aquí es donde nace el problema del riesgo de los mercados de valores, ¿no? Esto, acordaos que lleve un gráfico de una curva de demanda. Y esta sería de oferta, como se llama ahí, de bonos, de acciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto que aparece aquí, que sería el mercado de valores, el mercado de la bolsa, por ejemplo, el precio del dinero o el precio del bono aparece definido por la demanda de bonos y la oferta de bonos. Por lo que esta gente compra y vende en este mercado, ¿no? Entonces, claro, esto puede subir o puede bajar. Por eso el IBEX, que es el caso de la bolsa española, se sube o baja en función del papel, al bono, llámase papel, que se compra, ¿vale? Entonces, ¿por qué es peligroso esto? Porque hay tres cosas que yo, donde os hablaba yo de la ley de hierro del mercado financiero, hay una cosa que se llama riesgo, que llevé la posibilidad de cobrar al final lo que se me había prometido. ¿Vale? Luego tenemos otra cosa que se llama rentabilidad, que esto digamos que hay una especie de beneficio que me dan a mí por jugármela y dejar dinero a alguien, ¿no? Y la ley de hierro precisamente dice que rentabilidad y riesgo van de la mano. O sea, si alguna vez, si alguna vez os da para jugar en bolsa, el consejo ya que no lo hagáis porque se puede perder mucho dinero, ¿eh? Y hay algún figura de algún banco que os dice tengo un producto muy bueno, muy bueno, muy bueno porque tengo una rentabilidad altísima. y un riesgo bajo escapar de ese banco como si fuese que os van a robar con una pistola o a punta de navaja, como la canción de Sabina. Escapar de ahí, pero vamos, porque rentabilidad y riesgo van siempre de la mano. ¿Por qué? Porque a mí damos una rentabilidad alta, un supuesto beneficio alto cuando el riesgo y es muy alto. O sea, cuando estamos jugando con acciones con una volatilidad, o sea, volatilidad y la subida y bajada de precios que yo estaba dibujando aquí, muy alta. Y la última característica y es lo que se llama liquidez, que la liquidez no hay otra cosa más que la posibilidad de que yo pueda recuperar el dinero antes de que termine el plazo, antes del plazo, sin, y esto es muy importante, que me cobren pues cualquier tipo de, vamos a llamar ahí, sanción o que me digan, no, no, usted tenía estas acciones a tres años y aquí devolvamos el dinero, pero en vez de devolver estos 100 euros que ya habíamos, que nos había prestado, vamos a devolver 80, porque claro, entonces, la liquidez y algo muy importante en el tema del mercado financiero. Pero, consejo, sobre todo en situaciones en las que pues los mercados son tan peligrosos, hay una cosa que tenéis que tener en cuenta y es que el mercado secundario, o sea, este que tenemos aquí de la bolsa, y voy a decir dónde está el problema, esto no funciona de una manera real y economicista o económica, o sea, tú puedes decir las acciones de un banco están creciendo mucho, las acciones de una empresa están creciendo mucho, pero puede ser debido a especulación a que alguien tenga mucha pasta y compre, entonces, si se compra, acordaos cuando hablamos de la curva de demanda, si se compra, la nueva, la curva de demanda sube mucho, con lo que el nuevo precio llegue a este y la gente dice estoy ganando mucha pasta, pero el que tiene mucho dinero y es capaz de comprar, cuando la gente pica, él vende y a lo mejor el precio está hasta este nivel porque hay más gente aparte del que compró y si él compró este precio y vende luego a este, pues gana todo este margen, ¿no? claro, estos son gente o que son brokers o que tienen mucho dinero y actúen directamente ellos en el mercado de valores porque el común de los mortales lo que hacen es ir al banco y decir al banco oye, cómprame acciones de Resol, cómprame acciones de no sé qué y a lo mejor el del banco puede comprarles a los tres o cuatro días o a los cinco y en vez de estar a este precio pues está a este o mejor dicho, en vez de estar a este precio subió y en vez de pagarles a 100 euros pagales a 130 o cuando está aquí arriba y dicen oye, véndeles que gané mucho dinero y como el del banco no puede hacerlo inmediatamente pues qué pasa que está a este precio y de repente cuando vende él está a este nivel ¿vale? ese es el problema y el otro problema y es que como os voy a decir como en un mercado irreal pues cualquier cosa que pase en la empresa pues puede perjudicar el valor de los de los activos ¿no? o sea, encontramos con una cosa si os perdéis decídmelo encontramos con una cosa que ye bastante kafiana o irreal ¿no? voy a poneros el katsu de de ¿qué hechos fueron los que se demostró que estaban engañando con el tema del medio ambiente? Volkswagen era si los coches que los coches estos alemanes que se descubrió que decían que tenían motores ecológicos y luego demuestrose que no que no eran que eran que era mentira que echaron al Volkswagen era no era Volkswagen vale pues mira esto y el mercado de de coches ¿eh? y pues imaginaos que estaría en Volkswagen no sé si en ellos entonces bueno pues tienen un precio bastante interesante esto sería el volumen de coches que se compren porque hay un mercado muy bueno entonces ellos venden y dicen sacamos acciones porque las acciones son necesarias para el funcionamiento de la empresa y sacamos acciones entonces ¿qué pasa? que tienen esto sería la demanda de bonos y bueno salenme un poco rara pero como esta ¿no? y la oferta de bonos y tienen un valor también bastante interesante el precio del bono de Volkswagen ¿qué pasa? que se demuestra que aún supuestamente siendo unas acciones muy interesantes y unos coches muy buenos demuéstrase de la noche a la mañana que hay algo que era que incumplían con el medio ambiente que haz que no sólo los coches se dejen de comprar y los precios caigan sino que el valor de las acciones que eran también muy buenos pues que la gente empiece a dejar de querer comprar acciones de este tipo por ejemplo dentro de unos meses y de estar el precio aquí arriba pues está aquí abajo con lo que el precio de las acciones de Volkswagen cayeron en barrena y también suelen pasar estas cosas cuando por ejemplo se descubre que el gerente de la empresa o el presidente de la empresa pues hizo cualquier cosa que no lleve muy ilegal que lo pillaron pues por ejemplo traficando cualquier cosa lo pillaron pues mangoneando intentando sobornar a algún presidente de un gobierno o de una comunidad autónoma pues esas acciones caen en barrena por eso es tan peligroso ¿vale? por eso el tema de jugar en bolsa quien gana y hay gente que tiene muchísimo muchísimo dinero hay hay uno hace unos años cuando todo el tema del surprise el surprise fue esta este tipo de acciones tóxicas que se vendieron a principios del siglo XX os explico como funcionaba luego había mucha gente que tenía programas de estos tipo de estos de juegos de de empresa que jugaba en internet simulaba en internet y el precio de las acciones yo como a lo largo del tiempo a ver que se me movió esto el precio de las acciones yo como por ejemplo el tema de la bolsa y todo aquí tenemos el valor y aquí tenemos los años esto sería por ejemplo el precio de las acciones o por ejemplo la cotización del IBEX lo mismo me da y esto aquí os digo los años entonces generalmente pues suele haber una cosa bastante similar a lo largo del tiempo entonces por ejemplo si esto llegue 1980 1990 2000 2010 y 2020 como existen estos programas pues la gente dice cuando está aquí arriba yo vendo porque van a caer los precios entonces por ejemplo vendo a 130 y cuando está por ejemplo aquí abajo lo que hago como está abajo pues está por ejemplo a 90 compro porque sé que va a subir el precio pero como esto no oye aunque se aunque funciona con modelos matemáticos no oye real como por ejemplo se puede mostrar la física o la química cuando cuando mezcles elementos o la velocidad de penetración de una bala en el acero o en la madera aunque se utilicen las mismas fórmulas pues por ejemplo imaginaos que estamos aquí en el año 2000 o aquí abajo en el 2008 por ejemplo y dicen vamos a comprar acciones porque dentro de un año van a estar aquí arriba porque la senda ya es similar a esta pero que ocurre que se demuestra que el tío que estaba en la empresa pues armó alguna gorda y en vez de subir las acciones caen y entonces si estaban por ejemplo valiendo a 105 euros a lo mejor caen hasta 60 euros y el provee que jugó pues 10.000 o 20.000 euros los perdió y el que tiene mucho dinero a lo mejor ganó porque jugó en otras cosas lo de les suprimes que os había comentado por eso oye el peligro de estas cosas les suprimes que se escriben así suprimes ¿podisteis hablar de ellas? bueno el suprimes era un tipo de acciones que eran bonos tóxicos se demostró que eran bonos tóxicos bueno pues ¿cómo funcionaron? no sé si os lo expliqué una vez en clase ¿no? había en Estados esto empezó todo en Estados Unidos luego pasado a Europa y luego extendió al resto del mundo ¿no? como todas las cosas pues pues funciona así entonces en Estados Unidos los constructores por eso se unió la burbuja inmobiliaria con la burbuja financiera pues claro querían ganar pasta y y la forma que vieron para ganar pasta fue edificar para gente con muy poco recursos dices wow vaya bien porque oye son viviendas sociales y tal pero no mentira no eran viviendas sociales eran viviendas a un precio bastante alto que esta gente nunca iba a poder pagar esto es así de triste esto y el mundo del sistema económico neoliberal y el que desgraciadamente echa cada vez más gente a al paro entre otras cosas entonces como conseguían financiar estos señores la construcción de estos viviendas para que estos que vivían en malas situaciones pudiesen vivir un poco mejor claro estos no podían pagar porque no tenían recursos entonces que hacían bueno pues emitían su primes a gente a gente que tenía pasta para que ellos financiasen este son vale entonces decían ellos no os preocupar que si me dejáis diez mil dólares o euros que también pasó en España yo dentro de cinco años cuando ellos venda todos estos pisos a estos señores voy a devolveros pues en vez de diez mil veinte mil vais intuyendo un poquito el batacazo ¿no? ¿qué ocurre? que se construyen estos edificios y tú tienes que cobrar el constructor tiene que cobrar del que vive en la vivienda pero como yecas indigente no tiene para devolver el dinero ¿qué pasa? que el constructor sigue un tío legal pues cierra la empresa y a lo mejor pues tiene que hacer concurso de acreedores o otras cosas pero sigue un pirata liquida la empresa marcha para no sé dónde ¿y quién se come el marrón? bueno pues los poseedores de las subprimes quieren los que habían dejado todo este dinero con la esperanza de duplicar aquella inversión inicia como no lo consiguieron bueno pues esta gente pues claro quedó sin dinero el subprimes pasaronse de Estados Unidos a Europa para poder refinanciar pero pasó lo mismo porque aquí en Europa también como copiamos las cosas males todo se copia pues hicieron lo mismo o sea empezaron a invertir en construcción en vivienda a edificar yo recuerdo claro vosotros no habéis nacido pero vuestros papis eran jóvenes de aquella y la gente decía comprar en plano comprar en plano y al constructor antes de que edifique y a lo mejor como vosotros habláis en euros decían yo compro grupos de gente que tenía dinero compramos estás haciendo 10 viviendas y cada una de ellas son compramos te les hacía 100.000 euros era pues un millón de euros porque yo sé que dentro de 3 años cuando termines de construir en vez de costar cada una de ellas 100.000 euros va a costar 130.000 con lo que voy a ganar 30.000 euros por cada edificio por cada planta perdón o por cada piso y me voy a forrar claro pero ya que tenemos que darnos cuenta y yo lo que decía a muchas personas que me decían el tema de invertir en esto que los pisos no son como los caramelos o como el chicle o los piruletes o productos de consumo rápido incluso como un coche que puede durarte una serie de años un piso para siempre entonces claro llega un momento en que se construyeron tantos pisos que se dejaron de vender y por eso hubo el ladrillo tóxico que tienen muchos bancos y por eso todos estos subprimes que llegaron a España por ejemplo o a Europa y que también aquí nacieron pues llevaron a que mucha gente se quedase con una mano adelante y la mano atrás y eso fue lo que pasó en la crisis del 2008 o 2010 que fue los últimos años de gobierno de Zapatero y la mayor parte de los por lo menos cuatro primeros años del gobierno de Rajoy que no había dinero no había pasta la gente no tenía dinero y algo similar a lo que está pasando hoy en día además hoy en día con el tema tan triste como lo del coronavirus que está dejando tanta gente en la calle imaginaos si esto ya tan tan terrible y tan difícil de entender que yo no sé si os lo comenté yo subí un vídeo explicando os lo paso también que ya en abril a finales de abril los precios de los futuros del petróleo fueron negativos o sea a nadie se le ocurre pensar que haya precios negativos a nadie se le ocurre pensar que una acción que hay un futuro en vez de pagar por ella te paguen a ti para que ellos la lleves entonces esto es porque ocurrió en Texas que ya donde está la Texas Old Green Party que ya donde está todo el petróleo que se va a vender como futuro no para consumo real directo de ahora sino para consumo dentro de tres o cuatro meses bueno pues el 24 de abril tenían los depósitos llenos entonces que pasa que el 25 de abril tenía que llegar nuevo petróleo de los países de la OPEP y estaban llenos los les gársenes de petróleo y tenían que dar salida para que llegase nuevo petróleo porque claro un pozo de petróleo el coste de producción llega casi cero pero si lo cerramos el coste de reabrilu si se consigue reabrir llega muy caro entonces no puedes cerrarlo que ocurre que llega como cuando tienes una herida o un grifo que no cierres que está saliendo continuamente petróleo entonces el 24 de abril la Texal y company dijeron joder tenemos todo esto lleno de petróleo tenemos que dar alguna salida tenían dos opciones una era tirado al mar o al desierto que iba a ser una multa terrible y un daño ecológico irreparable o la segunda opción era bajar los precios pero claro la gente no lo compraba porque que pasaba que coincidió cuando estaba todo el mundo en cuarentena no volaba en aviones no funcionaba en coches no había funcionamiento tecnológico de las empresas luego ese petróleo iba a quedar ahí como suele decir para dormir el sueño en los justos pero claro llegaba nuevo petróleo entonces que hicieron pidieron permiso a la bolsa de boston que como libres pero mucho mayor para poder pagar a quien ellos llevase los barriles de petróleo y la situación era esta un barril de petróleo el 22 por ejemplo de abril costaba pues no sé si eran 67 dólares me parece el 24 de abril era menos 36,7 me parece dólares que ocurría que si yo compraba un barril no solo no pagaba sino que me daban 36,7 dólares claro algo totalmente irracional y inexplicable desde lo que quiere la economía esto yo como cuando vas a un sitio y tienen que sacar los yogures porque te va a punto de caducar y no te paguen porque lo saquen pero a lo mejor compres uno y regalen entre cuatro vale ¿daísos cuenta? bueno pues esto funciona un poquitín el funcionamiento del mercado financiero por eso yo tan peligroso yo digamos de esta manera voy ponidos un vídeo a ver si se oye si no os lo paso decidme si lo oís ya estoy ya lo visteis ¿no? pues ¿oíslo? oíese ¿no se oye? vale no entonces nada es que vale bueno pues este vídeo es que me parecía que nos la apuesto bueno pues yo exactamente cuando empezó a voy a parar esto cuando empezó a funcionar o cuando empezó la crisis de 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 Wall Street ¿no? que se dio principalmente a eso a que hubo había habido un momento un momento especulativo tremendo se vendieron muchísimas acciones la gente compró pero claro si las acciones no tienen algo que respalde la digamos la la bondad de ese precio pues llega a haber un colapso y y la gente que metió el dinero ahí como por ejemplo el caso de suprime eh pierde ¿no? ahí esto y todo pues pilleríes y y lo que los escolásticos decían que era que era un delito ¿no? que era el jugar con usura esto y en el fondo los usureros de la edad media o o Tony el gordo de del de Springfield funcionen igual como funciona igual eh la gente que se dedica a a engañar a a los pequeños inversores ¿no? bueno ¿teis alguna pregunta o algo? sí dime sí 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 tú puedes venderla a otra persona mira el tema del funcionamiento de de una empresa imagínate eh y el siguiente ¿no? una empresa pues necesita eh comprar maquinaria por un millón de euros vale entonces esto bueno pues llegué a ampliar un poquitín pero bueno si vais a dar economía es muy interesante que lo sepáis también esto pues tiene que financiarlo entonces puede financiar con lo que se llama capitales ajenos o recursos ajenos que puede ser un préstamo o un crédito o puede también hacer una cosa que se llama emitir acciones entonces las acciones son el el nombre el título o la definición y una parte alícuota alícuota y igual del capital ¿no? entonces yo cuánto necesito un millón de euros pues digo saco mil acciones ¿a cuánto? a mil euros y quien me les compra pues yo digo dentro de cinco años esos mil euros van a ser pues por ejemplo mil doscientos euros vale entonces imagínate que tú compraste vosotros dos Irune y Pablo compraste diez acciones a mil euros y tenéis entre los dos diez mil euros ¿no? entonces decís bueno vamos a tenerlo para cuando estudiemos en la universidad o algo dentro de dos o tres años vamos a comprar un coche o vamos a hacer no sé qué entonces en vez de tener dentro de cinco años doce mil euros vamos a venderles a alguien pues por ejemplo por once mil euros pues esto había sido por ejemplo en dos mil veinte y vencíen en dos mil veinticinco y vosotros decís que en dos mil veintitrés que les vendisteis a alguien por once mil euros ¿no ocurre? que a lo mejor en dos mil veinticinco llegamos a dos mil veinticinco este que nos lo compró me llamo ahí X puede ocurrir tres cosas la primera que verdaderamente tenga doce mil euros luego la cosa estaría ok que la empresa haya ido mejor y esta maquinaria que compró y haya ido bien y haya vendido mucho y no sé qué y en vez de ser doce mil sean quince mil con lo que sería dos veces ok pero que puede ocurrir que la empresa se fuese como dicen los mexicanos a la chingada y en vez de ser diez doce o nada pues serán cero euros con lo que nos volvemos todos locos ¿no? entonces este día es funcionamiento tú tú con esas acciones tienes que venderles generalmente a través de un intermediario financiero y puede ser a cualquier persona ¿vale? pues a otra empresa a un banco a a alguien sí, sí, sí exactamente tú vas en el mercado en el mercado primario o de emisión o bien por un broker o por un agente del banco cómpreselos directamente a ella les acciones a ella pero luego tú puedes venderles a quien sea incluso podrías acudir al mercado negro que de hecho ocurre cuando hay gente que por ejemplo tiene dinero que no puede justificar y compra de quiniles a alguien o compra de cosas así el problema ahí es pues como tú como justifiques tú así dinero que te dan ¿no? pero la posibilidad de venderlo puede ser en cualquier sitio y a cualquier persona puede ser a a otro agente a a un particular a otra empresa a la misma empresa si a lo mejor quiere comprar a ella sus propias acciones ¿vale? ¿alguna duda más? ¿sí? ¿sí? sí, 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 sí eso y otra cosa el el tema de las acciones una acción da derecho a voz a a voto y a reparto de beneficios ¿vale? de la empresa una acción de una empresa ¿vale? tú tienes vas a la junta de accionistas como por ejemplo la de cualquier equipo de fútbol que sea una asociada anónima entonces tú vas y tienes un número de acciones determinadas y puedes hablar y puedes votar y tienes un reparto de beneficios porque te dice cada acción a lo mejor lleve un 0,02 de los beneficios de la empresa pero bueno y en función del número de acciones que tengas exactamente si tienes más del 50% serías el socio mayoritario de la empresa y si por ejemplo hay el 90% serías el dueño de la empresa o si tienes más del 50% serías ya el dueño de la empresa de hecho si tienes por ejemplo un 30% que es un socio mayoritario y va a ser muy difícil que las decisiones que tú tomes o que tu grupo de inversión tome no sea aprobado porque tendrían que juntarse pues otro grupo de accionistas que si tienen pocas acciones cada uno superen el 30% de tu paquete o tu cartera de acciones que se llama así ¿vale? a ti como accionista sí bueno porque date cuenta si eso cuando compres acciones aparecen la acción y un título y una hoja normal entonces trae acciones de empresa tal ¿no? valor nominal tanto fecha de vencimiento tanto derechos a los que el suscriptor está pues agregado pues viste voz y voto junto a los accionistas derecho a participación en los beneficios de la empresa hay riesgos por ejemplo si la empresa se va al garete pues pierdes todas esas acciones y si a lo mejor ya es un socio mayoritario y ya una sociedad anónima tienes que aportar todo tu capital ¿eh? eso y algo que no pasa en los equipos de fútbol cuando hay equipos de fútbol que desaparecen como pasó al Málaga al Burgos pasó ya a Moviedo casi pasa al Sporting pasó a unos cuantos equipos los socios capitalistas tendrían que justificar toda la gestión y pagar con todo su patrimonio no solo con el dinero que tienen aportado a a la sociedad anónima sino la sociedad anónima tienen que pagar con todo el dinero que tengan pasa que bueno en los equipos de fútbol esto no suele pasar en las empresas si tú si tienes una empresa y es una sociedad anónima y la empresa se va al garete no solo tienes que aportar lo que hayas puesto estos 10.000 euros o lo que sea sino si la deuda es muy grande tienes que responder con todo tu patrimonio cuando una empresa desaparece el primero que cobra ¿sabéis quién es? Hacienda Hacienda el primero que cobra cuando una empresa desaparece que hay lo que se llama concurso de acreedores pues cuando hay un concurso de acreedores el primero siempre llega Hacienda el primero que cobra llega Hacienda todos los deudos que tengas con Hacienda y si sobra algo van cobrando pues por antigüedad y por el montante o valor de la deuda ¿vale? pero generalmente después de cobrar Hacienda como la deuda con Hacienda suele ser muy grande porque suele ser varios tipos de impuestos impuestos sobre beneficios impuestos a actividades económicas impuestos sobre la renta y tal pues generalmente ya no queda nada ¿vale? más dudas venga ¿alguna más? bueno entonces nada subiré este vídeo adiós